Secretaria, sirva sedar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Buenos días a todos. Muy buenos días a todas y todos. Nos encontramos en la reunión de las Comisiones de Justicia y para la Igualdad de Género. Y a continuación les haré de conocimiento el orden del día. Número uno, pase de lista de asistencia. Número dos, instalación de la reunión de las Comisiones de Justicia y para la Igualdad de Género. Tres, reanudación del análisis, estudio y discusión, en su caso aprobación del dictamen de la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman los siguientes artículos. Párrafo cuarto del ciento veintisiete, ciento veintinueve y ciento treinta bis, así como el ciento treinta ter. Se adiciona el párrafo cuarto del ciento veintinueve y el párrafo tercero del ciento treinta bis del Código Penal del Estado de Quintana Roo. Presentada por la diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la Honorable Decimosexta Legislatura del Estado. Cuarto, intervención de las y los ciudadanos diputados. Punto cinco, reanudación del análisis, estudio, discusión y aprobación del dictamen en su caso, de la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo. Presentada por el diputado Wilber Alberto Batún Chulín, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Honorable Decimosexta Legislatura del Estado de Quintana Roo. Punto número seis, intervención de las y los ciudadanos diputados. Número siete, clausura. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada secretaria, sirva a sedar cumplimiento al primer punto del orden del día. Gracias, diputada presidenta. A ser del conocimiento de todas y todos, si nos regalan un minuto de su atención, nos encontramos reunidos para discutir, analizar y, en su caso, dictaminar el tema de acoso sexual callejero, en el cual convergen tres iniciativas distintas, de las cuales dos discutiremos en esta sesión y una más en una sesión posterior. Dichas iniciativas no se contraponen, es interesante cómo se complementan y va a ser importante la participación de todas y todos para llegar a una conclusión final el día de hoy. Continúo con el pase de lista de la Comisión de Justicia. Diputada Roxana Lili Campos Miranda. Presente. Diputado Edgar Humberto Gás Carceo. Presente. Diputada María Cristina Torres Gómez. Torres, presente. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. Hernández Blanco, presente. Comisión para la Igualdad de Género. Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde. Presente. Diputada Tiara Chelesky de Ariño. Diputada Reina Arely Durán Ovando. Durán, presente. Diputada Roxana Lili Campos Miranda. Campos, presente. Diputado José Luis Guillén López. Guillén López, presente. Diputada Presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de cuatro diputados integrantes de la Comisión de Justicia y cuatro diputados integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género. Habiendo quórum, se instala la reunión de las Comisiones de Justicia y para la Igualdad de Género, siendo las 11 horas con 25 minutos del día 15 de diciembre de 2020. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la reanudación del análisis, estudio y discusión, en su caso aprobación del dictamen de la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman los siguientes artículos. Párrafo cuarto del 127, 129, 130 bis y 130 ter. Se adiciona el párrafo cuarto del 129 y el párrafo tercero del 130 bis del Código Penal de Quintana Roo, del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Presentada por la diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de esta Honorable Decimosexta Legislatura. Se le concede el uso de la voz al personal de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo para que pronuncie su opinión técnica jurídica de la iniciativa en análisis. Muy buenas tardes diputados, con su permiso. Pues bien, retomando el análisis de esta iniciativa, mencionarles que en fecha 17 de noviembre se envió a sus correos institucionales de los diputados integrantes de estas comisiones, así como de sus cuerpos técnicos, los cuadros comparativos, así como el proyecto respectivo a esta iniciativa. En ese sentido, me permito volver a mencionar brevemente cuáles son estas, las modificaciones que ya habían sido de su conocimiento, propuestas por esta Dirección de Análisis Jurídico, así como por las propuestas que arrojaron las secretarías técnicas. Quiero mencionarles que hasta la fecha no tenemos observaciones por escrito o vía correo electrónico de este proyecto. En primer término, derivado de la reforma constitucional del sistema procesal penal acusatorio, se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyas disposiciones son de observancia general en toda la República. En ese sentido, la necesidad de reformar y de derogar, disculpen, toda porción normativa que refiera a la Ley de Normas Mínimas en el Código Penal, en virtud de que las legislaturas locales carecen de competencia. En relación a los delitos de abuso sexual contemplados en el artículo 129, se sugirió hacer la armonización integral del artículo 260 y 261 respecto del Código Penal Federal. En cuanto a ampliar el concepto de abuso sexual, el incremento de la pena por el uso de la violencia física o psicológica, el consentimiento y la pena de prisión en el caso de menores de edad. En este numeral, debemos señalar que se contempla la reforma reciente que se hizo de este numeral, publicada en el periódico oficial de fecha 4 de noviembre, con el objeto de que esta reforma, al incorporar estas porciones normativas ya vigentes en nuestro Código, no sean superadas ante la expedición y publicación de una nueva reforma a este numeral. Y finalmente, mencionarles que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de su Comisión de Justicia, aprobó un dictamen con proyecto de decreto que reforman estos delitos de hostigamiento sexual y de acoso sexual. Y en ese sentido fue la homologación propuesta. Es cuanto, diputados. Compañeras y compañeros diputados, ¿alguna observación, algún comentario respecto a la iniciativa? ¿Quieres comentar algo? ¿Quieres comentar algo? ¿O qué? No. Pues está bien, obviamente estamos haciendo observaciones para que se vaya a publicar. Ok. Adelante, diputada Cristina. En esta parte, solamente tengo algunas dudas sobre la implementación propiamente. No sé si ya tenemos comentarios de la Fiscalía como tal. ¿Esta que nos sacaron, de verdad? Sí, te sacaron. Ah, ya. Ok. Ahorita estamos viendo el día de la diputada Terea. ¿Cuántas reuniones? El de acoso. Sí, acoso callejero. Pero, ¿cártir te refieres a que hay otra reunión? Sí, sí, lo sé. Ahí lo hay. Ahí lo hay. Ahí lo hay. Ahí lo hay. ¿Qué famoso? Es la del diputado… ¿Qué entras? Ajá. ¿El diputado Tenea? ¿Del diputado José Luis, no? ¿Por el diputado Batú? Ah, Batú. ¿Por qué no tenemos la pantalla? Sí, pero… Pero ahorita estamos viendo acoso, ¿no? Acoso. Acoso. Claro. Esa medida iniciativa. Sí, 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 sí. ¿Es la de tres? No, pero es la de acoso, pero en justicia y en igualdad. Sí, 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 sí. A mí se me queda quedando. Una presenta a una servidora, una presenta al diputado Batú y una presenta al diputado Chanito. La del diputado Batú y una servidora se encuentran turnadas a igualdad y justicia. Es correcto. Y nosotros, les decía que interesantísimo que se complementan, porque el diputado propone las sanciones a través de la vía administrativa. Justo. Una servidora propone las sanciones a través de la vía penal. La propuesta a la que queremos llegar es que las dos vías estén disponibles para la víctima. Por otra parte, se encuentra la iniciativa del diputado Chanito, que está turnada a Justicia, Igualdad y Derechos Humanos, que es la siguiente sesión, y esa propone el tipo penal. Entonces, les decía que, sin ponernos de acuerdo, la verdad es que se complementan de manera muy interesante y pues el trabajo en estas comisiones fue muy productivo porque vamos a lograr un tipo penal sancionable por dos… por la vía penal, pero también por la vía administrativa como tema o como situación de acoso hacia las mujeres. En este momento solamente estamos mandando a dictamen con las observaciones aquí presentadas. No se dictamina en este momento. Nos van a hacer una propuesta de dictamen para en otro momento poder dictaminar la del diputado Batún y la de una servidora que propone, reitero, las sanciones en la vía administrativa y en la vía penal. Y después continuamos con… se clausura esta sesión y continuamos con las otras tres comisiones unidas. Ahorita la licenciada Lulú va a comentar respecto de la gestión que realizó la diputada ante la fiscalía respecto de las observaciones. Esa solicitud no fue hecha por esta dirección. Si nada más le vamos a dar primero el uso de la voz a… a licenciado Óscar que había pedido la… el diputado Carlos Hernández. Buenos días, diputados. Tengo algunas observaciones que hemos comentado con el diputado Carlos Hernández respecto de la iniciativa a efecto de que ustedes las conozcan y pues tomen decisiones ya como ustedes consideren. Sin embargo, sí es importante. En cuanto al abuso sexual, en el Código de Quintana Roo actualmente tiene una pena de uno a tres años de prisión. La sanción que se está proponiendo es una sanción de seis a diez años de prisión. Y parte del argumento para elevar esta sanción es que esta sanción se está homologando a una reforma que hubo en el Código Penal Federal. Sin embargo, cabe señalar que las circunstancias bajo las que se castiga un crimen, un delito, perdón, en este… en el Código Penal Federal atiende a… atiende a circunstancias diferentes a los delitos que se cometen en el fuero común. Cuando hablamos de delitos de fuero federal, generalmente se está violentando de alguna manera a personas… en este caso a personas que tienen alguna investidura derivada de algún cargo o de algún… que en general podríamos decir son servidores públicos que trabajan para la federación. Prueba de esto está en que en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación están los supuestos de cuándo proceden los jueces penales a conocer sobre los delitos. Y ahí estamos hablando de los delitos federales. Como algunos ejemplos, para no hacer muy largo esto, por ejemplo, es cuando son delitos cometidos en extranjero por agentes diplomáticos, cuando se trata de que la federación sea el sujeto pasivo, cuando es en contra de algún servidor público o empleado federal en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. Y así podemos encontrar varios supuestos que nos refieren siempre a ese tipo de conducta bajo características muy especiales. Del mismo modo, cuando vemos el Código Penal Federal, nos habla de otras circunstancias que también hacen que el delito federal tenga otras características, como por ejemplo, cuando es cometido en consulados mexicanos, cuando son delitos continuos cometidos en el extranjero, cuando son delitos cometidos, por ejemplo, en buques con bandera mexicana, etc. Esto nos hace tener una idea más clara de por qué pudiera ser que estas sanciones son más altas en algunos delitos en el Código Penal Federal. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta, y aquí me voy a permitir leerles un texto que desarrollé. Aquí el comentario es en que se ha señalado que se pretende la armonización en cuanto a la aplicación de la sanción. Así se está proponiendo un aumento basándose en la contenida en el Código Penal Federal. No se debe olvidar que las sanciones del Código Penal Federal en ocasiones son más severas, pero también lo es por tratarse de delitos que se llevan a cabo teniendo como afectación a la federación. Lo que pudiera hacernos pensar en la necesidad o no, o que no haya necesidad de un aumento tan drástico en la pena. Recordemos también que aumentar penas es algo que debe hacerse considerando que la materia penal procesal sufrió reformas donde se buscaba reunir, reducir el número de personas que estuvieran encerradas en la cárcel. Este tipo de sanción va a tener como efecto inmediato que no sean aplicables algunos medios alternos de solución de controversia penal. Esto va a suceder porque se cierra el paso a una salida alterna como la suspensión condicional del proceso que está en el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para que una persona tenga acceso a este beneficio, no es beneficio, más bien es una forma alterna de terminación, la media aritmética del delito no puede pasar de cinco años y con la pena que se está proponiendo, que es una pena de seis a diez años, la media aritmética sería ocho años. Entonces, una persona no alcanzaría, no se podría llegar a esta suspensión condicional del proceso y es muy importante, porque yo lo que tengo entendido es que esta reforma es en favor de las personas que son víctimas de este delito. Y a través de esta figura, una de las condiciones para que se acceda a la figura es que se proceda a la reparación del daño. Y esto es forzoso. Si nosotros evitamos o se hace esta reforma y se evita que se pueda acceder a esa figura, pues estamos hablando de que también va a haber dificultades para que en los casos en que pudiera darse, la víctima no sea reparada rápidamente del daño y tenga que someterse a un juicio penal en donde incluso podría ser revictimizada. Ahora bien, otro aspecto que se debe de considerar es que el aumento de la pena hace imposible la conmutación de la misma, porque también para conmutar una pena el requisito es que la pena no sea mayor de cinco años. Y en estos delitos para conmutar pena también hay que pagar reparación de daño y se conmuta por una multa, no forzosamente tiene que ser una pena de prisión. Ahora, algo también importante es decir que se debe de voltear a ver a otro tipo de sanciones, como la sensación es no solamente endurecer la sanción a través de una pena de prisión, sino que se puede incluso por el tipo de delito que se trata, permitir la conmutación y que esa conmutación pues se puede voltear a ver al tratamiento en libertad o en semilibertad, que están en el 23 y en el 24 del mismo Código Penal. Por lo anterior me atrevo yo a que ustedes, a exponerles esto para que consideren, pues la prudencia o no de aumentar la pena de prisión pudiera endurecerse la multa, que eso sí se podría hacer, pudiera también complementarse la sanción con otro tipo de penas que ya están permitidas por el Código Penal, ya que no se ha volteado a ver a las mismas y no podemos olvidar que está también nuestro mandamiento constitucional de reinserción social a través del 19 y también el contenido del artículo 22 de la Constitución que nos dice que debe de haber proporcionalidad entre la pena y el daño que se causa al bien jurídico. Estos argumentos los pongo en la mesa para que consideren ustedes alguna reducción en cuanto a la sanción contenida en el 129 respecto del abuso sexual. Otra observación respecto de este mismo artículo es que se está incluyendo un segundo párrafo en donde dice para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los tocamientos manoseos corporales obscenos o los que representen actos explícitamente sexuales o obligan a la víctima a representarlos. Entiendo que pareciera ser que este artículo va a clarificar qué es lo que se va a perseguir por el delito de abuso sexual. Sin embargo, si se aprueba esto también habría que estar conscientes que se está poniendo ahí una camisa de fuerza para que exclusivamente los actos que encuadren ahí sean los que sean perseguidos por abuso sexual. Y a mí me parece que pudiera haber actos diferentes que encuadraran también en la conducta de abuso sexual bajo la definición que ya está actualmente puesta. Porque actualmente se habla de que el abuso es cuando una persona sin propósito de llegar a la cópula obliga, ejecute en una persona un acto sexual, obligue a ejecutar a esa persona un acto sexual. La verdad es que nosotros tenemos que irnos al significado de las palabras. Si nosotros nos vamos a lo que se debe de entender por un acto, un acto es una acción o obra que realiza una persona. Y cuando ya le ponemos el sexual es un adjetivo que se refiere precisamente al sexo o a la sexualidad. Entonces, un buen trabajo de investigación debe de poder encuadrar un acto sexual sin la necesidad de poner una definición aquí. Ahí estamos hablando también de capacitación de los operadores jurídicos para poder encuadrar una conducta bajo un lenguaje que es general, abstracto o impersonal. Si nosotros empezamos a hacer catálogos, empezamos a cerrar la posibilidad de aplicar la sanción a otros actos que no estén en esa camisa de fuerza. Eso en cuanto a ese párrafo. En cuanto a la conducta de acoso sexual y de hostigamiento sexual, también tengo algunos comentarios. Se está poniendo en el artículo 130 bis un pedacito, una porción normativa que dice comete el delito de acoso sexual a aquella persona que en el ámbito laboral, escolar o cualquier otro en el que no media una relación de subordinación, realice uno o más actos de naturaleza sexual o connotación lasciva a otra persona sin su consentimiento. Aquí, el poner en dónde se lleva a cabo la conducta cuando se hace referencia al lugar donde se realiza la conducta no hace ninguna diferencia, realmente no hace ninguna diferencia en cuanto a la aplicación de la sanción porque lo que estamos sancionando es precisamente el acto del acoso sexual, no en dónde se lleva a cabo. Si ustedes le anexan en dónde se lleva a cabo, lo que se está haciendo es anexarle al tipo penal elementos objetivos que necesariamente va a tener que acreditar en la investigación del Ministerio Público. Y eso también va a tener un efecto negativo en la víctima, porque significa más trabajo para el operador jurídico en un artículo en donde originalmente no tenía ese trabajo. Y acuérdense además que los delitos sexuales, por regla general, son delitos de oculta realización, o sea, delitos que se llevan a cabo en lugares donde no hay nadie más, más que la víctima y el victimario. Entonces, sí siento que esto también viene a dificultar el encuadramiento del tipo penal. También se está modificando la conducta, porque actualmente la conducta dice a quien asedie o acose sexualmente a una persona. Ese texto que pasa lo mismo en el hostigamiento sexual actualmente, como lo tenemos en el Código, también tienen el que asedie o acose sexualmente a una persona o le solicite favores de naturaleza sexual. Así están las definiciones ahorita, actualmente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando hablamos de acoso sexual no hay relación de supra a subordinación entre sujeto activo y sujeto pasivo, y en el hostigamiento sí la hay. Pero como lo están definiendo ustedes actualmente, se pierde precisamente los verbos rectores de la conducta típica. Están desapareciendo y nos están refiriendo a que se va a castigar ahora actos de naturaleza sexual o connotación lasciva que se hace a otra persona sin su consentimiento. ¿Cuál es el efecto? El efecto de esta reforma es que ustedes están sancionando los tres delitos exactamente con la misma conducta, porque en la conducta del abuso sexual también es ejecutar un acto sexual y ahí se pierde la aplicación taxativa del tipo penal. No hay certeza jurídica y no van a ser aplicables. Los tres delitos están siendo definidos prácticamente de la misma manera. Tres delitos, hostigamiento, abuso y acoso. Básicamente las tres figuras tienen, fíjense, en abuso sexual los verbos rectores son ejecuten ella un acto sexual o lo obliguen a ejecutar. En acoso sexual es realice uno o más actos, actos de naturaleza sexual. Y en hostigamiento sexual igual dice realice uno o más actos de naturaleza sexual. Prácticamente están tipificando lo mismo en los tres tipos. Bueno, estamos tipificando, estamos analizando la iniciativa del diputado Alberto Batún y la iniciativa de la diputada Atenea Gómez. Entonces, estamos muy bien en este sentido, estamos analizando precisamente para que cuando logremos dictaminar de este análisis, de estas reuniones de trabajo que estamos precisamente considerando estos puntos, digo y qué bueno que haces mención a ello para que también se tome nota y aquí valdría la pena también que nuestros secretarios técnicos tomen en cuenta estos puntos porque la intención es que se siga avanzando en cuanto al análisis. Sí, perdón por la referencia, me equivoqué en cómo lo dije, ¿no? Pero por eso les dije al inicio de la intervención es que es para que lo tomen en consideración. Y también les comento que cuando… la última vez que se reformaron estos artículos en cuanto a acoso y al abuso sexual, se reformaron por una alerta de género, una alerta de género que terminó motivando una iniciativa del Ejecutivo. Esa iniciativa terminó siendo el Decreto 62, publicado en el Periódico Oficial el 4 de julio de 2017. Cuando se dio esa alerta de género, se trabajó precisamente para establecer muy bien y de manera muy clara la distinción entre acoso sexual y hostigamiento sexual. Por eso quedaron las definiciones como actualmente están en el Código Penal. Ahora, hay que hacer otra observación muy puntual aquí, que me parece también es muy importante, porque al mover el delito de acoso y el cambiar cómo está redactado actualmente el acoso y el hostigamiento sexual, termina también moviendo cómo se sanciona el feminicidio. Porque en el caso del hostigamiento y el acoso, el efecto está relacionado con este delito, ya que una de las causas para que se actualice el feminicidio en el 89 bis es que existan datos, antecedentes o datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso u hostigamiento sexual o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Esto está en la fracción 4 del artículo 89 bis que contiene el feminicidio. Entonces, si se llega a mover cómo está actualmente el acoso o el hostigamiento y llegar a ser el caso que una persona está por feminicidio, por haberse actualizado esa fracción, si mueven la tipificación, inmediatamente las defensas van a venir a argumentar que el delito ya no existe bajo las condiciones en las que se fue sancionado y pudiera resultar en la libertad de personas que actualmente están encerradas. Lo mismo en el caso que se modifique actualmente cómo está la tipificación de los tres delitos. Si se mueve la tipificación al grado de que se están eliminando verbos rectores, entonces el efecto tiene que ser de libertad en favor de las personas que están sentenciadas. Otro argumento que yo vi en el proyecto es que el aumento de la sanción en abuso estaba relacionada con un aumento en los casos de abuso sexual o de hostigamiento, sí, de abuso sexual. Desafortunadamente sabemos las circunstancias que nos sacaron ahorita de las oficinas. Yo tenía ya unas… las incidencias delictivas por año de como cinco años para atrás y realmente la incidencia delictiva en estos delitos no ha subido mucho, prácticamente está igual. Entonces, también habría que valorar esas circunstancias. Y bueno, estos son los comentarios que yo les dejo para su consideración. Gracias por permitirme intervenir. Muchas gracias, licenciado Layo, por sus observaciones, que sin duda serán tomadas en cuenta como la de todas y todos en esta mesa de discusión. A mí me gustaría mucho que pudiera pasarlas por escrito para poder hacer una revisión exhaustiva camino al dictamen, que reitero no será hoy, y poder hacer un análisis comparativo con las apreciaciones que se tienen aquí en las comisiones unidas. De igual forma, bueno, yo práctica como me gusta hacer y notando la profundidad de sus conocimientos en el área penal, nos gustaría mucho, además de las observaciones, nos pudiera proponer cómo quedaría, o cómo propone usted, se pudieran delimitar o cómo lograr ese lenguaje impersonal, abstracto y general, a que usted hace referencia, para poder tener otra visión de lo que las secretarias técnicas y la dirección jurídica tienen en este momento y poder tomarla en cuenta también. Y me solicitan el uso de la voz la maestra Lulu Barquez, así como la maestra Marta Medina, y la diputada Cristina Torres, primero, por favor. Gracias. Ya solo para redondear un poco lo que comentaba el licenciado Layo, creo que es importante, por eso pregunté el tema de la fiscalía, porque si pudiéramos estar en la manera en la que… ¿No se escucha? En la que estamos redactando, si pudiéramos estar generando… Voy a usar a lo mejor un término coloquial, no necesariamente jurídico, pero si pudiéramos estar colocando que, a modo de los agresores o las agresoras, se desplazaran algunos delitos, la tipificación de la conducta delictiva en algunos delitos, que pudieran ser más beneficiosos para él o la inculpada Yo creo que esa parte de la instrumentación es fundamental, sobre todo porque efectivamente la naturaleza y el espíritu de ambas iniciativas está muy clara. No dejar fuera este tipo de conducta, que son lesivas y que dañan a las víctimas, pero sí sería muy importante la manera en la que se encuadrarían cada una de estas conductas, por… de ahí mi pregunta sobre cualquier tipo de observación que haya podido hacer la Fiscalía, y sino que nosotros trabajemos ya con las áreas técnicas precisamente en estas redacciones, porque efectivamente hay muchísima jurisprudencia que pudiera permitir que un sujeto activo quede libre por no tener una sola de las consideraciones que a nosotros estamos encuadrando aquí y pudiéramos saltar de entre… de algo que hoy está considerado un delito a convertirlo en una falta administrativa, por poner un ejemplo. Entonces, sí creo que el espíritu es muy bueno, pero tendremos que cuidar muchísimo el tema de la redacción, porque en materia penal, ustedes saben mejor que yo, cómo de pronto una conducta brinca a la otra. Y esa es la parte que a mí, en lo personal, me preocupa y obviamente me ocuparía. En segundo lugar, creo que con relación, como citando al licenciado Layo, a los verbos rectores, que creo que es el término correcto en materia penal, no lo sé, no soy penalista, con relación a… Buen fin, perdón, ya la cambié, ya te cambié. Oscar, ya te cambié. Perdón, perdón, Oscar, perdón, ya te cambié. Perdón, Oscar, trato de decirte por tu apellido para ser más formal y ya te lo cambié. Sí creo que hay que estudiar cómo hoy se están encuadrando esos delitos con la Fiscalía. Eso sería muy importante. Y ver, al revés, cuáles son las razones por las cuales de pronto no encuadra. Y si las queremos encuadrar, que es el espíritu de estas dos iniciativas, precisamente en el estudio de esos puntos por los cuales no se logra la tipificación, pero sí está acreditada la conducta antijurídica, ahí pudiéramos encontrar esos verbos que estamos buscando para poder separar este tipo de conductas. Es una mera sugerencia que nos los va a dar, según mi opinión, la práctica que se tiene en la Fiscalía misma y poder decir por qué de pronto hay una acción que se soslaya de la conducta típica antijurídica normada por la ley y que nosotros pudiéramos estar estudiando. Lo dejo aquí en la mesa como parte de lo que pudiéramos nosotros enriquecer. Y sí, por supuesto, me sumo a que si el diputado Carlos y Óscar así lo quieren, a que estés dentro del área de trabajo con los secretarios técnicos y la área jurídica para tener una redacción mucho más precisa. Gracias. Y perdón por el nombre. Gracias, yo quiero disculparme por el nombre y el diputado Carlos diría, sí, claro, les pregunto que vaya a hablar yo. ¿Más por qué te pregunto? Ah, la diputada. Tomamos nota del tema de los verbos rectores, por ello yo te pedía que, bueno, en esta comisión atendemos diferentes y diversas materias del área jurídica, por lo tanto, conociendo de la profundidad de tus conocimientos en el área penal, yo te agradecería mucho, si así lo permite el diputado Carlos Hernández, nos pudieras ayudar precisamente con esa redacción, porque como bien dice la diputada Cristina, la intención es precisamente cerrar la puerta a este tipo de conductas que hoy se están dando en la realidad, pero que hay una línea muy delgada entre poder tipificarlas bien y dejar esa puerta aún más abierta al querer sancionarlas tanto en el área administrativa como en el área penal. Creo que se puede hacer una buena complementación. Y bueno, finalmente, eso es lo importante de estas mesas, enriquecer el trabajo. Aquí ya nos llevamos la anotación de estar muy pendientes de los verbos rectores, pero reitero, agradecería mucho que el licenciado Buenfil pudiera apoyarnos. En este momento le concedo el uso de la voz a la licenciada Lulu Várquez y a la maestra Marta Medina. Bueno, con el permiso de las y los diputados, un comentario. Un comentario muy breve. Primero que nada, quiero que sepan que este análisis ha sido motivo de muchas mesas de debate y de discusión donde nos hubiera gustado, licenciado, que oportunamente hubieras participado, porque eso nos permite poder llegar a esta mesa de presentación de propuesta con las ideas debatidas por parte de las áreas técnicas en los espacios de mesas de trabajo donde hemos estado. Sin embargo, quiero comentar en relación con lo que hoy, muy amablemente, el licenciado nos comparte, que esta iniciativa no obedece a un espíritu evidenciador o que pretenda hacer punible o inalcanzable alguna de las medidas de salidas alternas que establece el Código Nacional. Por el contrario, cuando analizamos las iniciativas, estas obedecen a armonizarnos con estándares internacionales, nacionales, pero sobre todo, obedecer las voces del Instituto Nacional de las Mujeres, que a través de ONU Mujeres han estado impulsando precisamente la alineación y la armonización de estos tipos, que en la práctica, si bien es cierto, los tipos habrían de ser abstractos e impersonales, si hacen necesaria visibilizar las condiciones de las mujeres como medida discriminatoria, positiva o reversa, para poder establecer espacios donde la ENDIRE, la estadística de la encuesta nacional sobre la dinámica de los hogares, nos dice que se están generando más situaciones de violencia sexual, sobre todo contra las niñas. Por eso es que recibimos desde 2016 una recomendación del INMUJERES respecto a la homologación de las sanciones a las leyes penales federales en el sentido de poder estar cumpliendo con los indicadores que establece la Plataforma Rumbo a la Igualdad, que es un indicador que Quintana Roo no ha podido avanzar. Entonces, esta iniciativa, pues, obedece precisamente a esta posibilidad que hay por parte de las diputadas y la disposición de avanzar en los temas de las recomendaciones nacionales de mujeres y que nos impacte directamente en los indicadores de la Plataforma Rumbo a la Igualdad, que puedes consultar en línea y que ojalá pudieras revisar para que tus aportaciones puedan incluso a lo mejor abordar algunos indicadores más que permitan a Quintana Roo avanzar en el tema de la igualdad. Entonces, esa es la situación por la que en este caso se planteó homologar la pena a los estándares nacionales. Igual hemos de considerar que en la descripción típica del delito encontramos la penalidad como tal y efectivamente, si bien es cierto el incremento de la pena no es un factor determinante de la disminución de la incidencia delictiva, también nos permite mandar un mensaje de cero impunidad o de cuando menos que se sepa que quien comete este delito va a ser judicializado y va a ser llevado a juicio oral, porque muchas de las situaciones efectivamente que están pasando ahorita terminan en acuerdos reparatorios y, sin embargo, la libertad sexual, que es el bien jurídico tutelado de este tipo de delito, es lo que se protege. Entonces, el mensaje obviamente sí lleva discriminación positiva o reversa respecto a que quienes más están padeciendo la situación de violencia sexual son las mujeres. Si revisas la encuesta nacional sobre la dinámica de los hogares de 2016 que elaboró el INEGI, más del 84% del 45 millones de mujeres que fueron encuestadas determina que vivieron violencia sexual en la infancia. Esto ha traído una recomendación del Instituto Nacional de las Mujeres directamente de la Mesa Especializada de CEDAW para que Quintana Roo homologue y pueda establecer una pena que le lleve un mensaje a aquella persona que está cometiendo este delito. Más de 35 millones de mujeres en situación de violencia sexual, que es precisamente lo que estamos intentando mandar un mensaje de que no se va a permitir la impunidad a través de salidas, acuerdos reparatorios o medidas diversas, que no sea un juicio y judicializado. Ese es el mensaje fuerte y claro de esta reforma. Es cuanto, diputada. Perdón, ¿puedo hacer nada más un último comentario? Que termine, Lulú, y que de todas maneras, mira aquí, más que… Digo, yo solamente, o creo que todos estamos coincidiendo en lo mismo, que aporten, estamos escuchando, pero al final lo que nos importa mucho es que también ustedes posterior ya se reúnan y le den continuidad a los puntos. Con el permiso, diputadas, diputados… No, no se escucha. Con el permiso de ustedes, diputadas, diputados, les comento lo siguiente. Definitivamente no en el derecho penal, el derecho penal actúa al momento que la conducta dolosa se da, al momento en que el hecho delictivo se da en la sociedad. Sin embargo, aquí debemos de tener en cuenta un detalle comentado por la maestra Marta en el sentido de que no todo, no todas las penalidades se van a ajustar a lo que marca la teoría penal. Actualmente, lo que se está buscando y el enfoque que se le ha dado a las sanciones o a la penalidad en el derecho penal, han sido parte de las recomendaciones que la ONU, a través de sus instituciones, ha efectuado desde el acoso más simple, que es el acoso callejero, que es un tipo de violencia, hasta la violencia más grave, que es el feminicidio. Entonces, definitivamente estoy de acuerdo con lo que menciona el maestro Óscar. Sin embargo, en la práctica, lo que él menciona no está funcionando y es por eso que se han recibido recomendaciones de diferentes instituciones internacionales para aumentar la penalidad. Respecto de su iniciativa, diputada TENEA, tenemos las observaciones efectuadas por la Fiscalía. Inicialmente, la Fiscalía nos había observado que la penalidad tal vez era muy alta. Sin embargo, cuando entró al análisis de la Fiscal de Delitos Sexuales, ella estuvo completamente de acuerdo de que la penalidad se incremente como la propuso. ¿Por qué? Porque el índice de abuso de todo tipo sexual en niños, en niñas y adolescentes en el Estado se ha incrementado. Incluso aquellos actos en contra de las niñas y niños de exhibición o algunas veces incluso de masturbación de hombres frente a niños que están saliendo de la escuela, es un tema que tiene que ser sancionado por la vía penal y que no sea objeto de considerarlo normalizar la violencia que están ejerciendo porque es una violencia que afecta emocionalmente y en todos los sentidos a la víctima. Entonces, la Fiscal de Delitos Sexuales, ella textualmente manifestó estar de acuerdo que se incremente la penalidad independientemente de todos los principios que tengamos de reinserción y demás porque tiene que ser sancionado con cárcel para que haya el mensaje de que ya no es nada más salir a exhibirse y les ponen una multa, sino para que realmente pisen la cárcel. Ahora, ¿por qué nos decía esto? Porque muchos de los ataques a los niños empiezan con ese tipo de exhibiciones o con ese tipo de manoseos y terminan en violación, ¿sí? Y cuando no se les sanciona de manera ejemplar al sujeto activo desde un principio sucede que los actos se van agravando hasta llegar a la violación o incluso el homicidio. Entonces, ese es el meollo del asunto. Ya no es un tema de lo que dicen los libros, sino lo que está sucediendo en la práctica. Así es. Gracias. Sí, licenciada, es precisamente lo que yo comentaba. Finalmente, las palabras. Entiendo el comentario del licenciado, jurista, penalista. Y, bueno, me parece que pueden enriquecer, ¿no? Al final de cuentas, podemos todavía perfeccionar las iniciativas y esto enriquece el dictamen. Lo que también es una realidad es que todo eso es perfectible. Al final de cuentas, son palabras, son verbos rectores, que se van a ir perfeccionando con el trabajo técnico de ustedes que son expertos en esta materia. Lo que sí es importante no perder de vista es la situación real que hoy queremos sancionar y que más que sancionar queremos evitar que se siga dando. Porque, como bien dicen ustedes, no concluye con una multa o con cuatro, cinco, ocho años de cárcel. Concluye con las consecuencias psicológicas de la víctima, ¿no? Y eso podrá tener consecuencias mucho más drásticas. Agradecemos mucho sus comentarios. ¿Va alguna intervención más o continuamos con él? Bueno, pues, no habiendo más intervenciones, diputada secretaria, someta a votación la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa. Gracias, diputada presidenta. Como ya se ha comentado, y para aclarar porque se está grabando esta sesión, se somete a votación la elaboración, y claro, para que tengan, por supuesto, claridad en lo que vamos a hacer, se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen, en el cual se tomarán en cuenta todos los comentarios hoy expresados. Continuará la mesa de análisis de las secretarias y secretarios técnicos, así como con el área jurídica y, por supuesto, la revisión de las y los diputados, pero ya con la indicación de ir camino a un dictamen. Sí, adelante. Con su permiso, diputados. Solamente la duda, inicialmente habían solicitado fuera un dictamen que contuviera las dos iniciativas. Aquí ya se separan, entonces, digo, para elaborar en este caso dos dictámenes independientes. Uno sería del Código Penal, que se trabajaría en conjunto con el licenciado Oscar y con la fiscalía, y el otro, el que vamos a analizar ahorita, el de ley y ordenamiento. Me parece que es la propuesta, dos dictámenes por separado, para incluso acotar cada materia. Porque incluso uno es por la vía administrativa y el otro es por la vía penal, para no caer en la confusión de conceptos. Comisión de Justicia. La diputada Roxana Lili Campos Miranda. A favor. Diputado Edgar Humberto Gáscar Seo. A favor. Diputada María Cristina Torres Gómez. A favor. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. Comisión para la Igualdad de Género. Diputada Atenea Gómez Ricalde. A favor. Diputada Tiara Cheleski de Ariño. Diputada Reynareli Durán Ovando. Durán, a favor. Diputada Roxana Lili Campos Miranda. A favor. Diputado José Luis Guillén López. Guillén López, a favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de dictamen ha sido aprobada por mayoría de... No, unanimidad de los presentes. Ajá. En tal virtud, se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen. Se instruye a la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo su elaboración en apoyo a estas comisiones y también con el apoyo de los secretarios técnicos de cada comisión. Se instruye a la Unidad de Análisis Financiero elabore también el impacto presupuestal correspondiente. Continúe con el siguiente punto del orden del día, secretaria. El siguiente punto del orden del día es la reanudación del análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Wilber Alberto Batún Chulín, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo. Se le concede el uso de la voz al personal de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo para que pronuncie su opinión técnica jurídica de la iniciativa en análisis. Buenas tardes, diputados. Con su permiso. De igual manera que la iniciativa anterior, fueron mandados a sus correos institucionales y de sus cuerpos técnicos los cuadros comparativos en relación al análisis de esta iniciativa. Me permitiré dar lectura de las modificaciones ya comentadas ante los integrantes de esta comisión. Primeramente, observamos que la iniciativa, en su artículo 29, estima conveniente reestructurar todos los supuestos relacionados con el ordenamiento cívico. En ese sentido, consideramos pertinente, acorde a la reforma de… Bueno, la propuesta, en su caso, de la Ley de Acceso a las Mujeres, establecer todo este… reestructurar todos los supuestos que se darán considerados como una infracción de violencia en la comunidad. ¿Cuál es nuestro referente? El análisis comparado internacional de la legislación contra el acoso sexual en espacios públicos que realizara ONU Mujeres de fecha reciente. Es de mayo del 2019. En este mismo catálogo, respecto a la infracción de ofrecer o propiciar la venta de boletos de espectáculos públicos con precios superiores a los autorizados, se considera necesario trasladarlo al supuesto del artículo 29-TER, el cual consiste en las infracciones en contra de la seguridad de las personas. De igual manera, en la fracción 11 del artículo 29-TER, es conveniente trasladar este supuesto al artículo 29-TER que se refiere a las infracciones en contra del entorno. Y en el artículo 32 se establece un mínimo y máximo de multa. En ese sentido, se propuso considerar la conmutación por días de trabajo en favor de la comunidad, con el propósito de hacer efectiva la sanción administrativa en caso de no poder solventar el pago de la multa. Asimismo, incrementar la multa mínima y establecer como sanción el trabajo en favor de la comunidad por todas las infracciones relacionadas con la violencia en la comunidad. Ello para hacer sanciones más severas y ejemplares para los infractores. Como se ha mencionado mucho, el fenómeno va en aumento, por lo que es importante se ajuste las sanciones y en este caso crear la sanción administrativa por violencia en la comunidad. Y en el artículo 36 de la iniciativa, es conveniente precisar que se trata de un juez calificador o cívico. De igual manera, para garantizar el uso adecuado de los datos contenidos en el registro de infractores, se propone referir que su manejo y acceso se hará de acuerdo a las leyes aplicables. En cuanto a esta iniciativa, son todas las observaciones. Es cuanto, diputados. Compañeros, diputados y diputadas, ¿alguna observación, algún comentario respecto a la iniciativa? Un último comentario. Las observaciones ya habían sido agotadas, seguimos abiertos a todas ellas. Lo único que quedaba pendiente era el tema de presupuestal, por lo que es conveniente que el instituto se pronuncie al respecto. Conforme venía, se hizo una solicitud a los municipios, pero ese tema corresponde a la unidad de análisis financiero. Sí, de hecho, se les pidió que… Ah, aquí que tenemos, sí, claro. Pues adelante, se le instruye a la… Eres del instituto de la unidad de análisis financiero. Adelante, por favor. Ahí está el instituto. Muy buenos días. Con su permiso, diputados. En atención a su oficio remitido, RCLM 162-2020, de fecha de 25 de noviembre de 2020, por medio del cual solicita la estimación del impacto presupuestal de la iniciativa en comento, esta unidad de análisis financiero tiene a bien referir lo siguiente. Con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, así como del artículo 110, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, nos permitimos referirle que en cuanto a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Wilber Alberto Batún Chulín, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, no se advierte impacto presupuestal de forma directa y explícita, en tanto que no existe creación o modificación de unidades administrativas, ni se modifica programas presupuestarios, ni establece destino específico del gasto, y no se incluyen disposiciones generales que incidan en materia presupuestaria. Es por lo consiguiente que en base a lo antes expuesto y dado que la parte toral de las iniciativas presentadas es la incorporación de la conducta antisocial, acoso sexual en lugares públicos y la incorporación de las nuevas faltas administrativas en el interior de la Ley de Ordenamiento Cívico, es hacer mención que derivado de las modificaciones hechas a la iniciativa, esta unidad de análisis financiero, después de haber realizado un estudio el tema de referencia, tiene a bien presentar el análisis de impacto financiero en el que se determina que no existe impacto presupuestal de la iniciativa en materia de análisis en los términos en los cuales fue presentada. Es cuanto, diputados. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Adelante. Sí, es que el impacto presupuestal o la solicitud que habían hecho a los municipios, en la reunión anterior se manifestó que ya habían hecho, que para ellos sí representaba un impacto presupuestal el registro de infractores. Solo me llama la atención que ya no haya un impacto presupuestal de este proyecto a la fecha. ¿Contestaron así? Tengo entendido que hubo una modificación. A ver, permítame. Buenos días. Con su permiso, diputados. Podemos informar nada más que nos habían hecho la referencia de una modificación en la iniciativa respecto a que se iban a suprimir los temas de… Había por ahí la adquisición de equipo para huellas digitales, tomar huellas digitales y fotografías. Esa parte se había, entiendo, suprimido y de esa forma ya no causó impacto. Adelante. Sí, con su permiso, diputadas y diputados. Precisamente es la solicitud que iba a hacer el diputado Batún que se suprimiera precisamente lo relativo a las huellas dactilares y a las cámaras fotográficas a efecto de que no tuviera impacto presupuestal. Pero pues el diputado Batún tuvo que ausentarse en este momento porque está en la Comisión de Hacienda, pero era precisamente la solicitud a efecto de que no tuviera impacto presupuestal. Una preguntita. Además, aquí fíjate, en la parte de lo de las huellas dactilares y esto, también creo que habíamos mencionado en una de las reuniones que podríamos incurrir en temas de violación a derechos humanos, porque incluso hasta para hacer las fichas sinaléctricas, por ejemplo, en la Fiscalía o esto, y que ahí ya son personas que incluso están incurriendo en delitos por el tema de la presunción de inocencia, no te permiten que realices ya este tipo de trabajo, en cuanto a estas huellas. Sobre todo que si es un tema administrativo, pues es más complicado que generemos un registro de las personas, bueno, de los victimarios, por así decir. Sí, entiendo la motivación tanto del secretario técnico como del diputado Wilbert Batún, que atiende a una solicitud que hemos escuchado todos desde el padrón de agresores. Entonces, me parece buena la propuesta de suprimir en esta iniciativa que es de corte administrativo este tema para construir en conjunto, yo creo que aquí todas y todos estamos interesados en ese tema y también en dar puntual respuesta a una de las peticiones de la Red Feminista Quintana Roo, que es precisamente en atención a este padrón de agresores y, bueno, de las mujeres en general. Construyamos una propuesta que vaya en ese sentido y esta, pues, acotémosla al tema administrativo. Es cuento. Mi comentario sí estriba porque si bien es cierto se habló con los cuerpos técnicos de la viabilidad de esta propuesta para la dirección de análisis jurídico es muy importante que la expresión esté de los diputados que esté manifiesta en la reunión de las comisiones para que nosotros podamos proceder a hacer la modificación y, por tanto, se les informó de esa manera para vigilar precisamente el proceso legislativo no podemos hacer un cambio que ustedes no hayan solicitado. Muy bien. Y si ustedes así lo convienen, lo instruyen, se elabora una propuesta. El proyecto que ahorita tenemos no se ha hecho ninguna modificación al respecto de los cuadros comparativos que ustedes ya tienen precisamente porque ustedes no lo han solicitado. Es cuanto, diputados. Sería por escrito, sería en este momento. ¿Ustedes han sido de las comisiones o...? Y es una petición del diputado promovente. Bueno, ok. Específicamente, esa sería la petición en efecto de que no tenga impacto presupuestal adicionalmente a lo que había comentado la diputada Roxana. Ok, se eliminaría o se suprimiría del artículo 35 para quedar en la fracción primera nombre, domicilio y sexo del infractor además de todo lo relativo a la fracción quinta de cómo viene actualmente el proyecto de la iniciativa del diputado Wilhelaberto Batún Chulín respecto a la fotografía del infractor y adicionar un último párrafo el cual mencionaría que las autoridades municipales podrán incorporar más datos a su registro de infractores de conformidad con su disponibilidad presupuestal. Esto de efecto de otorgar en estricto apego a la autonomía de los municipios que si quisieran en reglamentos adicionar algún otro tema relacionado al registro de infractores queda ya en reglamento. ¿Algún comentario? Diputada Cristina. No, era justamente eso, hacer la propuesta formal al área jurídica porque lo que ellos están señalando es correcto. Nuestros secretarios técnicos realizan el trabajo con el caso del diputado Batún con el objetivo de ya poner en instrumentación estas iniciativas para de manera tal que no haya el impacto presupuestal directo para los ayuntamientos como tal y que obviamente tomando en cuenta la autonomía municipal y el estricto respeto a la presunción de inocencia que es un tema que sí tenemos que nosotros cuidar sobre todo del registro de infractores se puede mantener para la estadística se debe mantener para la estadística pero no necesariamente para la estigmatización que eso es lo que cuida la línea de derechos humanos y obviamente hacerlo formal por todos nosotros para que así quede el registro en el área jurídica porque efectivamente al final de cuentas los que vamos a votar o a determinar la procedencia de estos cambios somos nosotros nada más que quedar esa constancia con relación a este punto y también eso generaría una nueva instrucción al área de análisis financiero para este impacto presupuestal como nos están presentando hoy ya eliminando esta obligatoriedad que traía la iniciativa originalmente de adquirir cierto equipo para el registro de los infractores nada más para hacer esta precisión y que ya quede formalmente en la constancia de los trabajos de las comisiones unidas es cuanto muchas gracias gracias diputada se mandaría dictamen tal cual o había un paso previo muy bien bueno no habiendo más intervenciones diputada secretaria someta a votación la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen contemplando los cambios hoy aquí platicados y las observaciones expresadas en esta mesa de análisis comisión de justicia diputada Roxana Lili Campos Miranda a favor diputado Edgar Humberto Gas Carceo a favor diputada María Cristina Torres Gómez a favor diputada María Fernanda Trejo Quijano diputado Carlos Rafael Hernández Blanco comisión para la igualdad de género diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde a favor diputada Tiara Cheleski de Ariño diputada Reynarelli Durán Obando a favor diputada Roxana Lili Campos Miranda diputado José Luis Guillén López diputada presidenta le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de dictamen ha sido aprobada por unanimidad de los diputados presentes en tal virtud se declara aprobado la elaboración del proyecto de dictamen se instruye a la dirección de análisis jurídico legislativo su elaboración en apoyo a estas comisiones y se instruye a la unidad de análisis financiero que elabore el impacto presupuestal correspondiente diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día informo que el siguiente punto del orden del día es la clausura se clausura la reunión de las comisiones de justicia y para la igualdad de género siendo las doce horas con veintiséis minutos del día quince de diciembre de dos mil veinte muchas gracias a todos por su asistencia muchas gracias creo que fue productiva la sesión